Sesión de control hoy en el Congreso de los Diputados, la primera sesión de control después de las elecciones europeas. Y vamos a ver, es un borrón y cuenta aparte, por así decirlo. Sí, un borrón y cuenta aparte porque no sabemos cómo van cada uno con su estrategia. Podemos imaginarlo, posiblemente ya sabéis que iniciará el Partido Popular, la primera intervención, seguramente después Vox. Y bueno, lo más interesante lo vamos a ver al principio y al final, cuando entrará Pedro Sánchez. Y no sabemos si Pedro Sánchez se quedará toda la mañana, lo más probable es que lo veamos solo al principio. Y luego habrá rifirrafe entre algunos diputados y algunos ministros, seguramente que será muy interesante. Pero decía un borrón y cuenta nueva porque no sabemos cuáles van a ser las estrategias. Podemos imaginar que el Partido Popular seguirá diciendo que el gobierno está deslegitimado, que tiene que abdicar el rey Sánchez. En fin, esa será más o menos, esa es la estrategia que yo me espero de Núñez Fijó. Y la que nos esperaba de Pedro Sánchez puede ser un poquito imprevisible, ¿no? No sabemos si recurrirá una vez más a eso de la máquina del fango, a los insultos o buscará alguna otra cuestión. También tenemos que tener en cuenta que es la primera sesión de control, donde también sabemos que el hermano de Pedro Sánchez va a ser imputado. Es imputado, de hecho, por cinco delitos. Ojo, cinco delitos, no es moco de pavo. También sabemos que la Fiscalía Europea ha reclamado parte del juicio a Begoña Gómez, supuestamente debido a una asociación afín al Partido Socialista de la Biblia Español, que se ha personado en el juicio y que ha pedido elevar el juicio a la Fiscalía Europea. El fiscal europeo está designado por el Fiscal General del Estado, por tanto, podría ser una ventaja para el PSOE este movimiento. Vamos a ver qué es lo que pasa. Iniciamos. Muchas gracias, señora Presidenta. Señor Presidente, recordará usted que en su investidura le dije que estaba cometiendo un error. Y aquí están los resultados. Su gobierno está desbordado, está paralizado. Usted y los suyos están acorralados por varios casos de presunta corrupción. La mayoría de sus socios están haciendo aguas. Y los que le sostentan en pie ya empiezan a abandonarle. Y, de hecho, lleva usted perdidas varias votaciones en el Congreso. Ya sé que me responderá a lo que nos tiene usted acostumbrados a la Cámara. Hablará usted de la derecha, de la ultraderecha y del fango. De la derecha, de la ultraderecha y de franco. Pero, después de que diga usted esto, la realidad continuará exactamente igual. En lo que va de legislatura, mi partido ha conseguido tramitar más leyes desde la oposición que usted desde el Gobierno. Sé que a nadie, sé que a nadie en su partido se atreve a decírselo. Pero lo piensa en señor Sánchez. Lo piensa. Haga caso. No eternice lo que es inviable. Se lo reitero. No eternice lo que es inviable. Esto ya no da más de sí. Fíjese, desde su derrota el domingo. Uno. La manipulación fraudulenta del CIS. Otra vez el descubierto. Dos. La justicia le ha tenido que pedir que le deje trabajar en paz. Tres. Se ha visto que aplicar la ley de amnistía no va a ser coser y cantar. Por eso usted la retuvo. Y usted lo sabía. Y lo ocultó. Tres. Cuatro. Ha estafado a los votantes de Cataluña entregando en la presidencia el Parlamento a los independentistas. Quinto. Otra persona de su círculo más íntimo vuelve a estar investigada por corrupción. Una más. Y sexto. Tiene usted una vicepresidenta que ha dimitido un poquito. Y aún es miércoles, señor Sánchez. Aún es miércoles. ¿Usted de verdad cree que se puede gobernar así? Mire, la última vez que nos vimos aquí usted dijo que se iba a dar el gustazo de ganarme. Pues el gusto es nuestro, señor Sánchez. Señoría, no tiene usted un gobierno sólido, no tiene mayoría garantizada, no tiene presupuestos y no tiene apoyo suficiente en las urnas. Déjelo ya. Sea usted responsable y pregunte a los españoles si quiere un gobierno estable o no. Señoría, solamente tiene usted una posibilidad. ¿Le va a entregar usted la presidencia del señor Puigdemont para que le deje gobernar un tiempo más? Esa es la pregunta, señoría. Díganos algo. Aunque ya sabemos que su palabra vale tanto como los pronósticos. Contundente, Núñez Feijóo, basado en argumentos. Cinco dio. La verdad que muy, muy válidos. Con un puntito de ironía respecto de Yolanda Díaz, que ha dimitido un poquito. Yo creo que Yolanda Díaz va a estar en el ojo del huracán. Y veremos cosas interesantes con Yolanda Díaz. Creo que la van a hundir o van a tratar de hacerlo desde distintas vías. Pero vamos a ver cómo contesta Fango Sánchez. Muchas gracias, señora presidenta. En fin, este intercambio de monólogos en el que usted ha instalado esta sesión de preguntas al gobierno. Enhorabuena, señor Feijóo. Porque con su resultado el pasado domingo ha logrado que los suyos le permitan continuar al frente del Partido Popular haciendo exposición durante un tiempo más. Se le va a hacer un poco largo. Madre mía, se escucha riendo la vicepresidenta primera como fuera. Con todo el respeto por cualquiera. Pero qué chabacanería de risa bocachancla, de verdad. Tremendo, ¿eh? Qué mala educación. Se le va a hacer un poco largo, señor Feijóo. ¿Qué quiere que le diga? Interesante aquí porque Pedro Sánchez lo que usa es la estrategia de hacer espejo. Habla y acusa a Núñez Feijóo de aquello que se le ha acusado a él. Le van a dejar estar un poquito más a la oposición los suyos. Pues lo mismo que ha dicho Núñez Feijóo. ¿Van a hacer que Puigdemont le va a dejar gobernar un poquito más? Pues lo mismo. Hacer espejo es una técnica muy practicada por parte de los psicópatas que hacen espejo. Y debería aprovechar un poco mejor el tiempo porque ya le veo a usted reiterando aquello de elecciones anticipadas. Usted empezó el liderazgo del Partido Popular como un año antes de las elecciones generales del pasado 23 de julio. Y entonces ya usted pedía elecciones anticipadas. Luego pasó lo que pasó el 23 de julio. Usted no reconoció el veredicto de las urnas. Y se hizo célebre aquella frase del señor Feijóo de que no es presidente del gobierno porque no quiere. Ahora resulta que quiere hacer una moción de censura con aquellos que no quiso ser presidente del gobierno. En fin, todo un galimatías coherente con su forma de hacer política, señor Feijóo. Y luego vino el señor Aznar, su autor intelectual. Aquel que dijo eso de quién puede hacer que haga. Pusieron en marcha esa máquina del fango y todo para qué, señor Feijóo. Primero, para que sigamos en la misma situación que en el punto de partida, señor Feijóo. Usted en la oposición... Aquí Pedro Sánchez utiliza una triangulación con un tercero que no está para deslegitimar al presente. También estrategia muy típica de los psicópatas. Una estrategia dialéctica muy frecuente. Utilizar un tercero que no está, no se puede defender, para deslegitimar o quitarle valor al contrincante. La verdad que, bueno, de manual. ...y los progresistas en el gobierno. Y lo más grave. Y lo más grave, señor Feijóo. Toda esa máquina del fango, ¿para qué? ¿Para qué? Usted abrió la puerta a los gobiernos autonómicos y municipales a la ultraderecha. Usted lo que ha hecho con su polarización, con su desinformación, habiéndose convertido en el portavoz de una organización ultraderechista como Manos Limpias, es que hoy no tengamos una ultraderecha, sino tengamos dos ultraderechas. Y eso también era previsible por parte de Pedro Sánchez, porque lo vimos también como argumento ayer en la sesión de control del Senado, la proyección, ¿vale? Usted, con su polarización, ¿vale? Aquí lo que hace Pedro Sánchez es proyectar en el adversario las características negativas propias, ¿no? Si hay alguien que polariza es precisamente Pedro Sánchez. Y además, diciendo que Feijóo es el causante del auge de una segunda ultraderecha cuando realmente esa segunda ultraderecha surge como frente a las tropelías de este gobierno y de la gente que está cansada, ¿no? Como alternativa aún más contundente respecto a la posición actual. Esa es una responsabilidad que usted tiene como consecuencia de la polarización y del discurso ultraderechista de usted. Señor Feijóo, señor Feijóo, lo que le digo es lo siguiente. Dentro de tres años, cuando haya elecciones, el próximo año 2027, lo que va a suceder es que se van a presentar tres ultraderechas, la suya, la de Albise y la de Abascal. Y vamos a ganarles a los tres, señoría. Vamos a ganarle a... No sabemos qué es lo que está pasando. Muchos indican la bancada de Popular. A usted, a Abascal y a Albise. Si no, al tiempo. Bueno, Pedro Sánchez ha manifestado que va a querer seguir gobernando hasta 2027. Básicamente, esta es la intención. Veremos si será posible. Bueno, con esto termina el rifirrafe entre Feijóo y Pedro Sánchez. Ahora habla Abascal, pero para esto te hago otro vídeo. Venga, si te ha gustado dale a like, comparte, suscríbete y nos veremos en el próximo vídeo. Chao. 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 Gracias por ver el video.